Fanáticos, estas son las tres últimas noticias del Deporte Rey. Tres grandes en busca de Conde. El defensor francés viene de tener un temporadón con el Sevilla, lo que lo convirtió en la prioridad de los Blues, la becha señora y el Barça para reforzar sus defensas. Los Blues estuvieron cerca de incorporar al jugador el año pasado, pero no lo lograron, ahora van por él. La becha señora aún no ha elevado una propuesta formal, pero podrían hacerlo muy pronto. El conjunto italiano está muy cerca de efectuar la venta de Matthijs de Leicht a Bayern Múnich. A pesar de estar interesado en Conde, desde que se abrió el periodo de transferencias, el Barça no tendría el dinero para quedarse con el central francés. CR7 sigue sin entrenarse. En medio de los rumores de su salida, CR7 faltó a la práctica de pretemporada de los Diablos Rojos por tercer día consecutivo. En medio de los fuertes rumores de su salida, el portugués volvió a faltar a las prácticas por el mismo motivo, un problema familiar. Suárez le dijo no al River. La eliminación de la Copa Libertadores dejó secuelas en Núñez. El sueño de poder sumar a Luis Suárez llegó a su fin. El goleador expresó lo siguiente, Mi prioridad desde un principio era y es quedarme en Europa, pero la posibilidad de ir a River iba a ser muy grande si clasificaba. No había nada que me sedujera, más que jugar en River hasta este momento. ¡Suscríbete al canal!